¿Qué es el vínculo afectivo? Aquí no estoy hablando de una sola, otras personas, el placer de tenerlos cerca y otras acciones que resultan muy estimulantes, el placer erótico, entre otras cosas, el simple placer de la compañía. Hay solamente dos personas que la idea es que van a estar juntas toda la misma y van a tener exclusividad entre ellos. Aquí la cosa es que nada de eso se acuerda, se da por hecho. Ayer yo les preguntaba que quienes de ustedes acuerdan que van a ser monógamos cuando empiezan con alguien. No, 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 no. No sé cómo se llame. Igual. Matrimonio civil y pues sociales. Estos ritos que de pronto nos invitan, ¿no? Pero que también son validaciones sociales. ¿Ok? Generalmente es así. Y podemos quizás ubicar tres, que serían noviazgo, que sería relación cuando empezamos con alguien, matrimonio, ya nos casamos por alguno de estos rituales. Y pues uniones libres también pueden irnos a rituales sociales. Monógama seriada. ¿Vale? Esto es lo que la mayoría de las personas que se asumen monógamas hace. ¿A qué nos referimos? Empezamos a hablar con una persona y decimos, sí, 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 este es el amor de mi vida para toda mi vida. ¿Ok? Y pues bueno, pasan las cosas, terminan por lo que sea. ¿Ok? No era el amor de mi vida. Entonces, buscan a alguien más o encuentran a alguien más, se encuentran con alguien más, empiezan a salir con esa persona y otra vez. Es el amor de mi vida. Una tendencia a confundir poligamia con poliamor. Y no es lo mismo. ¿Ok? Poligamia quiere decir que un fulanito se casa con varias mujeres. Aquí sí regularmente, pues es por contextos culturales y religiosos. ¿Ok? Muy respetable. Quien lo quiera hacer así, está bien. ¿Sale? Y poliandría es una mujer con varios hombres. Si existe, hay una tribu, bueno, un pueblo más bien, en Epal creo es, en donde ella se casa con los hombres de una misma familia. Pero otra vez, es una cuestión de no pérdida de herencia para ellos. Juanita está casada con Luis, ¿ok? O vive juntos, ya sabe. ¿Ok? Y uno, eh, deciden abrir la relación, pero uno se va a mantener monógamo, monoamoroso, y el otro sí hace vinculaciones con más personas. Entonces, Juanita y Luis deciden que van a tener intercambio metodótico sin vinculación afectiva con otros personajes. ¿Ok? ¿Ok? Y solamente, pues bueno, sale, polla y ya. Si hay alguien que no esté de acuerdo, se va a leer. Estar con alguien, digamoslo así, y lo entrecomillo, en exclusividad, ¿sale? Pero es acordado, no se va por ello. Esa es la diferencia. Y se está porque se quiere estar, no porque haya, pues, un guión establecido. Se caracteriza también porque intenta hacer una propuesta de relación un poco más ética o más ética. En el sentido de buscar estar haciendo acuerdos en todo momento, modificar también esos acuerdos, tener límites muy claros. O sea, todo lo que no se hace en la monogamia, en el monoamor. ¿Sale? La diferencia es que, bueno, aquí nada más es una sola persona. Porque así lo decidimos.